¡Ey! ¿Qué onda, putos? El round 1 de la icónica tiradera entre Residente y Coscuyuela ha concluido y muchas personas ya están diciendo que René, en vez de darle con todo a Coscu, terminó perdiendo de manera contundente esta guerra, cometiendo el mayor error de toda su carrera. ¿Será verdad esto? Bueno, si quieres enterarte de todos los detalles, deja tu like y quédate hasta el final del video porque ya empezamos. ¡Empezamos fuerte! ¡Vamos ahí a tope! Al fin tenemos las dos canciones correspondientes al round número 1 de esta tiradera, entre Residente y Coscuyuela. Y después de escucharlas varias veces y analizarlas con más detenimiento, he llegado a una conclusión de quién es el verdadero ganador. Muchas personas dicen que ganó Residente, otros que ganó Coscuyuela y otras personas incluso mencionan que ninguno ganó porque, supuestamente, sus tiraderas están bien malísimas y necesitan de un segundo round para poder definir de un ganador. Pero en este caso yo daré mi opinión sobre todo esto, la cual trataré de que sea lo más objetiva posible ya que yo no soy fan de ninguno de los dos, así que no importa. Primero hablaré de las cosas en común en estas tiraderas, tanto positivas como negativas. En primer lugar me gusta que ambos se hayan manejado en sus estilos característicos, ya que los dos tiran de una forma muy similar a como habían hecho antes. Pero a su vez esto es algo negativo, ya que si bien sirve como una marca o sello personal, también hace que las tiraderas se vuelvan un poco monótonas, siendo la de Coscuyuela muy similar a Santa Cos o Categoría Cos, en cuestión de flow, delivery y pista, aunque bueno, al menos esta sí es mejor que Categoría Cos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y por otro lado tenemos al Residente, tirándole literalmente con los mismos argumentos que ya había usado para tirarle a Coscu en Adentro, haciendo que esta canción parezca un Adentro 2.0 y termine aburriendo incluso. En los caceríos hay jóvenes que se levantan temprano a dar talleres de arte, clases de guitarra y piano. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Hablemos ahora del aspecto musical y la producción. René Renuncia de Coscuyuela cuenta con una producción más o menos decente, un beat de hip hop un poco genérico en realidad, ya que suena igual a otros temas ya vistos en Coscu, pero aún así el príncipe sabe cómo aprovechar eso y fluye muy bien en la pista. No por nada es el presunto rey de las tiraderas. En el caso de Cosquillita de Residente, debo decir que si bien tiene elementos interesantes como diferentes instrumentos o cambios de ritmo, a René parece quedarle grande el beat y no sabe a cómo aprovecharlo, notándose mucho más un deficiente flow y delivery cuando la pista cambia a un ritmo de trap, algo a lo que se nota que Residente no está acostumbrado. Así que aquí ambos fallan, ya que mientras Coscuyuela tiene un beat muy genérico, Residente tiene un beat muy bueno pero no supo desenvolverse en él. Mencionemos ahora lo más importante, la letra y los punchlines, y es que aquí tengo que dársela a Coscuyuela, ya que en tan solo 5 minutos supo hacer una buena y directa tiradera, y eso que se supone que ni siquiera iba con todo y solo era para que René respondiera. Por ejemplo, usa muchas referencias de canciones de Residente para implementarlas en sus punchlines, supo atacarlo por sus ideologías políticas y por el hecho de no vivir en Puerto Rico, y aún así hacerse el patriota. Y sobre todo, también criticó el hecho de que estuviera de amigo con Tokisha, cuando todos sabemos que una de las razones por la que le había tirado a J Balvin es por la canción Perla, que en realidad es de Tokisha, demostrando así una hipocresía total. Incluso Coscuyuela en esta tiradera predijo con un comentario burlesco, el hecho de que él le tira más duro a J Balvin que al propio Coscuyuela, el cual sí es alguien que está metido en tiraderas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Por otro lado, Residente, pues, ¿qué puedo decir? El tipo durante los nueve minutos usó como cuatro o cinco de ellos para tirarle a Coscuyuela solamente por el hecho de que nació siendo rico, con privilegios, supuestamente es hijo de papi y mami, y no tuvo que pasar por necesidades. Ah, eso sí, aprovechando eso para hacer apologías políticas y hablar de ciertos sectores de la sociedad que tienen problemas socioeconómicos. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. No sé si es para atacar la sensibilidad de Coscuyuela o el público o qué carajos, pero literalmente yo me aburrí y casi me duermo a la mitad de este tema. Y no sé por qué carajos le metió de esos coros todos pendejos que no aportan nada. Y lo peor es que luego al escuchar que en la segunda mitad del tema René se pone literalmente a hablar de él mismo, diciendo que es mejor que Coscuyuela en X o Y cosa, me hizo dar tremendo cringe. O sea, bro, estás tirándole a uno de tus más grandes enemigos en una canción de nueve minutos. Aprovecha eso para acabarlo con todo, no para hacerte una autofelación. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero esperen, por si no fuera poco, el único recurso que encontró alguien como residente, que presume de ser todo un erudito e intelectual, fue mencionar a su familia, sus hijos, y decir que el padre de Coscuyuela estaría revolcándose en la tumba. ¿Qué? Bro, ¿qué es eso? Es por eso que a pesar de que ambas tiraderas no son las mejores ni del residente, ni mucho menos de Coscuyuela, debo decir que el ganador sin duda alguna fue Coscu. Y no solo por el hecho de que haya derrotado a René por tener mejor Spongebob, sino por el hecho de que literalmente residente provocó su propia derrota, al hacer tremendas pendejadas y faltarle el respeto a la familia de Coscuyuela y al código de la calle y las guerras urbanas. No por nada, media industria del género ya se está viniendo en contra. Para mí, la real es que Coscu ganó y que ya René no puede tirar más porque es que ya Coscu dijo lo que había. Coscu por mí no debe tirar más porque ya está. Es nuestra ética. No se toca hijo, mujer, madre ni padre. Olvídate de los otros países, PR, PR. Sí. Él le dio más duro a Barbie. Si él lo hubiera dado con lo que le dio a Barbie, a Coscu, yo digo, papi, ahora sí se apretó. Porque así como nadie respeta a los chotas, tampoco respetan a gente que involucre a los familiares de otras personas en una tiradera y menos de la forma en que René lo hizo. Recordemos que a Anuel en su momento casi le acaban la carrera por la misma razón y casualmente en una tiradera que fue contra Coscuyuela también. Eso no es de hombre, eso no es de gantel, eso no es de gantel, definitivamente eso de gantel no es cabrón. Pero bueno, por el momento ganó Coscuyuela. Y repito, esta es mi opinión, la cual traté de que fuera lo más neutral posible ya que ni siquiera soy fan de ninguno de los dos. Afortunadamente, ambos dieron indicios en sus redes sociales de que están ready para darlo todo en un segundo round, por lo que esperemos que esta vez sí echen toda la carne en el asador y tiren como debe ser. Pero dime tú, ¿Estás de acuerdo con mi opinión sobre esta tiradera? ¿O quién crees que ganó el round 1? Déjamelo saber en la caja de comentarios, espero que el video te haya gustado mucho. Ser así, deja tu apoyo con un like y suscríbete, para no perderte más contenido como este y así hacer crecer aún más esta comunidad. Recuerda que si quieres tener un contacto más directo conmigo, o si eres cantante y quieres promoción para tu música, te invito también a seguirme en mi Instagram y en TikTok. No siendo más, yo soy The Curious y nos vemos a la próxima. Tus padres me odiarán, pero ¿sabes una cosa? Estoy basado.